Lo hemos promovido siempre, es un asunto que tiene que ver con la limpieza, con la auditoría permanente de los cuerpos de seguridad para lograr una real limpieza interior en los cuerpos de seguridad. Yo creo que todos los cuerpos deben hacer el mismo ejercicio, municipales, estatales, federales, porque es una condición sin ecuano necesaria, obligada para lograr mejorar el funcionamiento de los cuerpos de seguridad. Entonces es algo comprometido por el gobierno, algo auspiciado por el gobierno, que me parece fundamental que logremos el saneamiento integral de los cuerpos de seguridad.